hulu bueno bueno a todos chicas de youtube estamos haciendo nuestro nuevo video en minecraft si en minecraft y bueno comencemos wow de que estamos haciendo el video Estamos haciendo una pequeña casa Una pequeña casa Y esa cosa de allá Ahorita van a ver que es Y aquí estamos con Nicky Mouse Que lo escribí mal Seguro, obvio Entonces Bueno Vamos a seguir, proseguir, proseguir Aquí que tengo Tengo el yunque para hacerlo de los Caballos que Que me ha ido muy mal porque no necesitaba Hacer esto Y aquí tengo las clases de los caballos Como los nombres El trigo, todo eso de la armadura Para el caballo, si A ver, que más tenemos por aquí Y tenemos una puerta Que se imaginan que hay detrás Y gritaron cuando yo llegué Bueno, mis caballitos unicornio Unicornio Que es lo único que se me ha corrido Bueno, si me han corrido más pero Como se dice, ah si Es decirlo como que Tenía que ser cierto Les puse para que cabieran aquí Entonces tenía que poner varios nombres Y se me ha corrido esto Son los únicos que De cosas que no Que no conozco Nada más este Mickey Mouse Mickey Mouse segundo Como vemos ahí anda divirtiéndose y tal Bueno, aquí tengo los caballos Que voy a poner ya después No he alcanzado a poner todos los caballitos Porque era una cosa Tenía que darle como 500 mil De tribo Y tenía que regresarme Ni regresarme Aquí están las vías Las vías Las vías Que las he usado para ver Que eran rayos Estas vías detectoras Y aquí Ya vi para que son Nada más detectan Como obvio Bueno, aquí que ha pasado Si no han visto el otro Episodio Capítulo Bueno En el otro capítulo aquí Lo que pasó fue Que intentamos hacer un reto De destruir a un golem O un golem Como dicen Que lo que pasó fue Que destruimos todo Con un cuarto de dinamita Y nos murió el golem Si Quedó vivo allá De este lado de acá Ya desaparecido ya Ya desaparecido No sé dónde quedó Por ejemplo Aquí está la casa Lo único que queda Es esto Pobre Bueno Pobre casa digo Eh Ah sí ¿Qué se iba a comentar? Que se me olvidó un poquito Y ya Esto Es otra cosa Que creo que Eh Ya han visto ahorita Que la he mencionado Y aquí están mis carros De la moda Vamos 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 Mueve Mueve Muévete Muévete Veamos Como se mueve El asiento Uh Ahora nos vamos a salir Vamos a dejar mi carro Bien estacionado Este ya está Estacionado Pero también lo voy a dejar así Bueno 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 Eh Vamos aquí Y luego Sí Hay un puntito ahí ¿Qué será ese puntito? Se me han escapado los puerquis caballos de ahí O los burros caballitos No vean esto No vean Eso no es apto Para niños Sí 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 Bueno Me ha dado tu experiencia Una cueva Que tenemos al lado de El castillo Que ahorita lo van a ver Vamos 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 Esperen que he visto algo Hay entorchas Hay entorchas No sé qué sea Es que aquí hemos hecho todo lo de los mapas Todos los mapas los hemos hecho aquí Los de destrucción Los de guerra mundial Esto para que es un detallito Que he puesto aquí De lava De lava De lava De lava De lava De lava ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Sí Algo sorprendente Sí Mis cabecitas aquí están Bueno ya Seguimos sin jugar ya Las cabecitas aquí de adorno Las cabecitas Y que apenas Hemos tenido el skin Como ya hemos comentado Bueno no hemos comentado Ya tenemos el video de Como Lo del skin Como poner tu skin En Minecraft Cualquier versión Y vamos a ver Que tenemos Muchas 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 De las cabezas Muchas 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 Pero también tenemos cabezas de zombies Que hemos matado Si se la crean También de creepers Que hemos adornado Este de winter Algo así se llama No me acuerdo Winter Algo así Este que son de los cabezones Esos que apuntan Si Que apuntan con el arco Si Y este que es para abrir la puerta Este que también abre la puerta Si Si Y aquí está el puntito El puntito Que es del mob De este De White pipers O white pond No sé como se llama Aquí están las escaleras Para subir Así La cama ya saben En el cofre no hay nada Aquí Aquí Se unimos Hicieron fuerte Pero lo he decorado bastante Que no No parece fuerte Y vamos a ver aquí Empieza a llover Para salirme Empieza a llover Bueno Una antorcha Parece una X Oh Oh Estoy ilusinando Oh Bueno Seguimos Es una antorcha Con una piedra Y así va Así 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 Hasta llegar a este Bueno Entramos Ay ya se los he mostrado Sin decirme Bueno Entramos Y aquí tenemos Todas las armaduras Todas las cosas Para atacar Desde aquí arriba Si tenemos Muchísimas Muchísimas Para que los dos Podamos agarrar Cualquiera de las dos Porque es Es así Todo Todo tiene dos Menos las espadas Estas que están aquí Las de estas Pero de allí En fuera Todo tiene dos Son cuatro Dos de este Dos petos Dos Ya saben Bueno No me voy a contar Todo Porque si no Va a estar muchísimo A ver Y yo creo Yo creo Que es una casa Buena Así chicos Les voy a contar Una historia de terror Cuando sigue en la noche Empieza a llover Sale una cosa roja Por ahí Rodando Rodando Y rodándome Y parece que es algo Que se aparece Y ya no Vuelve Vean Acaba de salir Ya no he volvido Bueno Chuts Era mentira Es un Slenderman Slenderman Enderman Que me trabo con eso Que fue Reaper Espero que no me voltee a ver Porque luego Ay Y me bajo A salir Bueno Hasta aquí el video Porque si no Me van a matar Eso Si lo llego A pecar O a pegar Hasta aquí el video Como ya comentado Denle un hermosísimo Like Suscríbanse Visiten las páginas De Facebook Twitter Ahí está La cosa roja La cosa roja Páginas de Facebook Twitter Que nos llamamos GameHeal1106 Y Facebook GameHeal1106 Twitter GameHeal1106 Y YouTube GameHeal1106 GameHeal no GameHeal Me trabo yo también Y pues bueno Vean los videos anteriores Que tenemos de Minecraft También participa Otra persona Aquí que es mi hermano Y bueno Bye La cosa roja Y como pueden escuchar Dice dinero Y a la hora de que tú Tocas una corona O un error Pues se imaginarán Que dice No Veramos España te ataca Así es Ok Pues este es el juego Una vez que vayas Completando la barrita De aquí arriba Tienes estos tus vidas Dependiendo De cuantas coronas Agarres Y cuantas Errores Se ponga verde Pulse el botón Rekker ¿Qué habrá pasado Si le dijiste a ella? Si hubiera Hubiera hecho eso Quisiera volver a esa misma misión Y ponerle HANA Tienes estos tus vidas Tienes estos tus vidas Tienes estos tus vidas